¡MÚSICA! ¡HENCHI! ¡Muy buenas, Toku Fanáticos y Toku Fanáticas! ¿Qué tal están? Yo soy Wolf, bienvenidos a otro unboxing bimensual. Unboxing perteneciente a los meses de septiembre y octubre, ¿sí? En el canal no han habido vídeos desde hace unas cuantas semanas. Quería dejar el primer vídeo de este retorno o esta vuelta aquí en el canal de Toku Freaker con el vídeo del unboxing de la carpeta de Camera Legend, la carpetita para guardar las shaming cards. Pero claro, dije, final de octubre toca sacar el bodegón, las compritas, las adquisiciones que hemos obtenido durante estos dos últimos meses. Antes de empezar, quiero dar una noticia y es que llegamos a los 2.000 suscriptores. Por fin, por fin, por fin. Nos cortó, nos cortó, pero por fin somos 2.000 Toku Fanáticos en el canal. Muchas gracias a esos 2.000 suscriptores. Unos 2.000 abrazos para cada uno de ustedes y esperemos seguir sumando más en esta Toku Familia. No sé si ya a estas alturas hemos sobrepasado los 2.000 o todavía estamos por ahí por 2.000, 2.000 y algo, pero yo ya me doy por satisfecho. Muchas gracias. Ahora sí, empecemos. Vamos a empezar con manga. Sí, el único manga que tengo. Pimba, Camera Rider Black, tomo uno de los chicos de Oso Comics, el cual venía con esta postal. Tenéis mi review de este tomo en el canal, por si queréis verlo, abajo en la descripción, o lo buscáis en el canal cuando ya habéis visto este vídeo. Tenemos Battle Spirit. Otra cajita, nueva expansión, la CB31, que aún no tenemos apertura de sobres en el canal porque no he tenido tiempo y también porque con esta línea de Battle Spirit solemos tener cámara de cara enfrente para ver nuestra reacción si nos sale alguna carta buena. Y claro, de momento no tengo un móvil extra para hacer eso. Solo tengo el móvil con el que estoy grabando ahora. Así que tendremos que esperar para ver este sobrecito. O si no me queda de otra, pues haré la apertura de sobres como suelo hacerla con la Shaming Card, que solamente muestro lo que van saliendo. Pero tranquilos, tenemos aquí la CB31 ya en nuestras manos. Solo falta que hagamos esa apertura de sobres de la Battle Spirit Exist The Limit. Tenemos aquí, pues, ¡cha-chan! Es grande, es tocha. Es la carpetita de las Riding Shaming Trading Card, que vendría siendo Yorius Kaguya Feel. Viene como una especie, como si fuera Bandai Premium. Pero no es Bandai Premium. Pero sí viene con esta cajita medio extraña. No la abriré ahora porque el vídeo que saldrá este fin de semana será el unboxing de esta cosita. Así que, atentos al canal, mantengan la campanita activada. Ahora contaré una historia. Y es que hace unas semanas fui con Nao al concierto de Flow, una banda japonesa popular por cantar los temas de Naruto, algunos de Dragon Ball, la nueva serie de Kinikuman, entre otras series, otros animes. Y claro, pasamos por una tienda friki de Barcelona, que ahora mismo no me acuerdo el nombre. Y tenían Ishiban Kuji. ¿Qué son las Ishiban Kuji? Pues son como rifas. Tú compras un boleto y ves que te toca. Muy típicas de Japón. Y a Nao le tocó este póster de Ultraman Serapona. Habían varios pósters. Ella eligió este porque estaba chulo y porque somos fans de cero. Como veis aquí dice G. Este es de los premios más regulares, más normales. La letra G. Aquí dice que son ocho diferentes. Y es Ultraman Serapona. Aparte, este póster se parece mucho al póster aniversario del personaje. Bueno, a mí me tocó el D, que es este vasito. Está un poquito tocado porque lo metí en la mochila y se me medio cascó. Voy a abrirlo más que nada porque hay otra cosita adentro. Tenemos esto también. Que esto venía en unas obleas de Kamen Rider. Que en la tienda también vendían obleas de Kamen Rider. Y soy de Barcelona y queréis cosas de Kamen Rider. Pues buscad una tienda. Está cerca de Norma Comics. Está en una esquina. Está bastante chulo. Y el vaso es este. Tenemos a Zero, Zeta y Git. Muy, muy bonito. Este vendría siendo el premio D. Y bueno, para terminar tenemos cositas de Ultraman. Sí, bueno, he mostrado el póster de la Shibankui y el vaso. Pero tenemos otras cositas de Ultraman que pasaré a ponerlas en orden. Tenemos, de lo más tocho a lo más pequeño. Un Ratkin SH Figuar, aunque parezca Monster Up, pero no. Un Ultraman Ark. Un Kanata Azumi, que es Ultraman Dekker. Y un posavasos de Ultraman. Vamos a empezar. Aquí el Ultrak. Lo pedimos en Endingame. Vino con la caja de cartas Battle Spirit. Y este amiguito, que es una Figuar Mini. Nao ya tiene dos de estas Figuar Mini. Tiene a la forma humana de Ultraman Zeta y de Ultraman Trigger. Le faltaba a este, que es la forma humana de Ultraman Dekker. Para tener el único tridente de esta línea Figuar Mini. Ya que no sacaron más formas humanas de Ultraman. Así que ella está contentísima. Luego tengo este posavasos que pillé en otra tienda de Barcelona. Que también tiene cosas Toku. Se llama Daishu. Y está muy chulo. No lo voy a usar para no mancharlo ni nada. Pero lo tendré expuesto con cosas de Ultraman que tengo por ahí. Y ya para terminar. Tenemos la guinda del pastel en este bodegón. Se podría decir porque es lo más grande. Y es este Red King. Es HFiguar. No Monster Art. Es Figuars. Que es de Nao. Para su colección de Ultrakayus. Aquí una pequeña muestra de cómo es. Porque, como vieron. No tiene la figura adentro. Como esto. Y como esto. ¿Por qué? Porque ya están expuestas. Decker está con los otros Ultra. Y la Mini Figuar de Kanata también está con los otros dos. Y este pues está en un mueble donde está Gamera. Nao dijo. Mira, tú tienes a Gamera aquí puesto. Pues yo voy a poner a Reckin. Así que eso. Eso vendría siendo ya lo último de este bodegón. Mucho Ultraman creo yo en este bodegón. Así que vamos a la foto final. Y aquí tenéis ya todo el bodegón de los meses de septiembre y octubre. Bastantes cositas. Algunas ya tienen vídeo como el manga. Y esto saldrá exactamente este fin de semana. Y ya pues lo que es la Figuar. Pues no sé si Nao hará review de esto. Tiene review de Ultrakayus en el canal. Así que seguramente esto lo haga próximamente. Yo de Ultrak no tengo ninguna review de los Ultras de la era Reiwa. Como les suelo decir o la New Generation. Pero tengo pensado un vídeo para mostrar las figuras que tengo. Pero sí, haré apertura de esta cajita. Así que atentos ahí. Y nada más gente. Este fue el bodegón de estos dos meses. Díganme que tienen ganas de ver. Y si les gustó el bodegón pues denle su buen like. Obviamente que si les gusta el contenido que subimos al canal. Suscríbanse. Y denle a la campanita para que se dice cuando subamos un nuevo vídeo. Un saludo grande a los nuevos suscriptores. Y un abrazo grande a los que ya lo siguientes hace mucho. Nos veremos en un próximo vídeo. Yo soy Wolf. Adiós. Tocumanáticos. Para más contenido. Visiten nuestro canal. Y si les gusta. Suscríbanse. Nos vemos en un próximo vídeo.